A la gata le gusta el tra, a la nena le gusta el tra, a la gata le gusta el tra, a la nena le gusta... ¡Cógelo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Y esa gata que yo tengo, ay mire que es otra cosa, y esa gata que yo tengo, ay mire que es otra cosa, lo mismo baila mire que es otra cosa, lo mismo baila mire que es otra cosa, ella siempre está activa y lo que quiere es bailar, ella siempre está activa y lo que quiere es bailar, cuando ella te escucha el tra, ella se pone a gozar, cuando ella te escucha el tra, ella se pone a gozar... A la gata le gusta el tra, a la nena le gusta el tra, a la gata le gusta el tra, a la nena le gusta... Y esa gata que yo tengo, ay mire que es otra cosa Lo mismo baila merengue, que te baila cualquier cosa Ella siempre está activa y lo que quiere es bailar Cuando ella te escucha el traje, ella te pone a gozar Cuando ella te escucha el traje, ella te pone a gozar A la gata le gusta el traje, a la nena le gusta el traje A la gata le gusta el traje, a la nena le gusta el traje ¡Ey! ¡Baila! ¡Ey! ¡Tumba! ¡Baila! ¡Baila! ¡A la gata le gusta! 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 ¡A la gata le gusta!